El mujerón, tema que consolida a Will Fiorillo como uno de los cantantes de la champeta más pegado en este 2023. El artista visitó las instalaciones de CNC Noticias Valledupar y habló de su canción y sus nuevos proyectos. Bueno, el mujerón es una de las canciones del Carnaval de Barranquilla y pues ahora estamos haciendo ese eco en las otras ciudades que vienen con muchas fiestas como lo es Valledupar que tiene el Festival Vallenato que está próximo a celebrarse. Y pues el mujerón es una combinación de un merengue de los 90 que era de Toros Band, un poco de champeta, un poco también de salsa de choque y es una combinación que pone a cualquiera a bailar apenas la escuchan, se conecta enseguida con lo que es esta canción. Y pues ha sido muy, muy, muy importante en esas fiestas, muy importante también en TikTok y en redes sociales. La gente la está bailando, haciendo el challenge y está pasando algo muy bonito con esa canción. Bueno, la idea de la canción nació de Andy Mike, el que canta conmigo esta canción como tal. Él tuvo la idea de las fusiones como tal de los géneros. Luego vine yo y le metí la letra que era la letra del espeluque. Él es, ah, que va a ser programado, yo me puse un reto. Le dio el toque también DJ Demoledor que es el productor y Michael, el insoportable son las mentes maestras de lo que va en la pista como tal de la canción. Y pues es como que un conjunto de varias cosas, la idea de Andy, la letra del espeluque mía y la producción musical de Demoledor y Michael, el insoportable. El video lo grabamos en Polo Nuevo Atlántico en una finca de unos grandes amigos míos que me prestaron, que apenas conocí esa finca en una fiesta que fuimos a cantar. Dije, esta finca tiene que salir en un video mío y era esta, la idea de la Pulpar y la idea del video como tal fue mía. Se la hice saber a Daniel Bustillo, que era el director del video, el productor director del video como tal. Y la plasmó de la mejor manera irnos de los años 90 al 2023 con nada más ponernos los Dickman y los audífonos al escuchar la canción y transportarnos a una pool party que está súper pegado en la fiesta de hoy en día de los jóvenes y creo que más aquí en Bailupar porque es que existen las famosas casacampos y entonces se van allá, hacen su rumba, su parranda. Eso fue lo que más o menos quisimos mostrar. Me gustó muchísimo la biodiversidad de las mujeres, de la diversidad, perdón, de las mujeres que mostrábamos también. Estaban la blanquita, la morenita, la gordita, la flaquita, la altica, la pelo liso, la pelo crespo. Estaban todo tipo de mujeres y eso era lo que queríamos mostrar, que todas son unos mujerones, siempre y cuando estén como hoy en día están las mujeres, que son empoderadas y que nos muestran todas esas virtudes que tienen. Yo llevo varios años ya viniendo acá a Bailupar y me han acogido de la mejor manera. La champeta también se escucha muchísimo acá. Sabemos que sí que es la capital mundial del vallenato como tal, pero que no se cierran a otros ritmos y creo que la champeta tiene un gustico bien chévere para la gente de acá. Siempre que vengo me reciben con mucho cariño en los conciertos que he estado también. La gente canta y corea las canciones, se saben muchísimas canciones mías. El apoyo en redes sociales de la gente de Bailupar también es muy importante, no solamente de las personas sino también de los medios. Nos abren las puertas así como ustedes y estamos muy agradecidos por eso. Y pues sabemos que aunque les guste muchísimo el vallenato, está gustándole la champeta como tal y queremos hacer música de calidad para que también la disfruten la gente de acá, de esta ciudad. Pues tengo ya varias cosas habladas. Son sorpresas obviamente, pero se viene una con un grupo que está dando muchísimo de qué hablar también. Se viene algo con una persona que en la historia del vallenato también es, para mí es uno de los cancamanes de la historia del vallenato. Y pues siempre me ha gustado mucho eso. He visto esas canciones que hacen vallenateros con champeteros y siempre me ha gustado cómo suena, cómo suena el acordeón cuando está con la batería de guitarra, de champeta. Entonces siempre lo he querido hacer. Ya tenemos esas propuestas y esos proyectos. También se viene algo súper brutal, que es una sorpresa para junio, algo que voy a hacer en Barranquilla. Y voy a invitar a muchísimos artistas de vallenato también a eso que vamos a hacer. Entonces a mi gente de SNC, que se quede bien pendiente porque las primicias que se vienen de parte de Wilfiorillo con personas muy importantes acá en Bayou Park va a ser brutal. Esa que va a ser programa y yo me puse un reto. Si ella es coleta, yo soy coleto. Tírate un pase a los pupiletos que estoy chapeto. Wilfiorillo de Bless Boy, el general de la champeta. Coleta, yo soy coleta. Tírate un pase a los pupiletos que estoy chapeto, que estoy chapeto. Pa' que lo baile, pa' que vacile. Aquí quien lo goza, quien lo vive. Pa' que lo baile, pa' que vacile. Esto es pa' que todo el mundo se activa.